Bienvenidas al en vivo de hoy, vamos a estar haciendo hoy manualidades con una botella de gaseosa, aquí la tengo ya, previamente limpia, le quitamos la etiqueta, el pegamento, creo que no me quedo por ahí nada, desespero que no se vea nada por ahí, pero vamos a hacer manualidades, yo creo que me van a salir dos o tres, pero voy a hacer dos nada más, para no hacer el video tan largo, ok? Ok, entonces vamos a esperar que ustedes se conecten y voy a bajar la cámara para empezar, ya necesito una silla como que más cómoda, mis chicas, vamos a esperar que se, hola mi Ale hermosa, ¿cómo estás? Aquí presente, como siempre es amigocha, vamos a esperar a que se conecten, voy a bajar la cámara, viste Ale, atiendenme ahí a las chicas, buenas tardes Alejandra Martínez, Yoleida, Vero, ¿cómo estás Beatriz? Le voy a bajar la cámara, chicas, creo que ahí pueden ver perfectamente, me voy a conectar en Facebook, hagan silencio, jaja, jaja, hola, hola mis amiguchas bellas, bienvenidas al en vivo de hoy, hoy vamos a estar trabajando con una botella de soda, gaseosa, Coca-Cola, Pepsi-Cola, la que tenga chicas, una botella de plástico, ok? Vamos a usarla para hacer regalos navideños, cajitas navideñas con esta botella, saludos Elena, Vilmania, saludos Elena, Cecilia, Nelly, Gabriela, buenas tardes, bueno pasen la voz, avisen que estamos por aquí para que las amiguchas se conecten, por favor. Vamos a usar, estoy buscando mi cúter, estoy buscando el cúter para poder cortar, que hace este marcador aquí, este marcador vino para acá, a ver chicas, me está doblando mi papel, tengo que arreglar esto también. Miren el cúter que está sin el, aquí estamos, tengo varios pero soy como piqui, bueno a mi, Yesenia, gracias mi amigo Sha, mi amigo Sha Bella, bueno vamos a empezar chicas, vamos a cortar esta parte y esta parte, ok? Vamos a empezar con esta, le voy a cortar, voy a agarrar más o menos la medida y voy a abrir un huequito, bueno cortar más de un huequito para luego usar la tijera, ok? Ustedes saben que el cúter y yo no somos tan amigos, tengo la cicatriz en mi frente, por eso le tengo respeto y voy a cortar, ahorita lo emparejamos, ustedes no se preocupen por eso. Vamos a empezar con la parte de abajo y ahorita vamos con esta parte, ok? Entonces ya tenemos esta parte que es con la que vamos a empezar. Ya compartieron chicas, ya avisaron que estamos por aquí en los grupos, por favor, y en los mensajes. Apoyemos a la migocha, ok? Ok, ahí está chicas. Y cortando piquitos, ok? Este paso que voy a hacer no es necesario pero yo le voy a pasar la plancha para una mejor. Mi plancha está sucia porque es de manualidades, no me van a decir nada por favor. Saludos a esta España, migocha. Gracias mi Sandra preciosa, anima a las demás que lo hagan, por favor. Y eso que avisé, les dejé un mensajito. Sí, Yesenia, ponme a trabajar esas mujeres, mi Ale también, Alejandra. Ponme a trabajar esas muchachas de YouTube, por favor. Terry, saludos desde Canarias. Chicas, piedad, te manda un abrazo. ¿Quién me manda un abrazo, piedad? ¿Tú? Miren chicas, solamente voy como que a quitarle el filo con el calor. Ok, esta botella es sumamente grande, entonces no me cabe toda. Pero si te cabe toda, perfecto. Ok, pero ahí está bien. Ahorita la vamos a necesitar para la otra parte también. Ok, y ahora yo, ¿se acuerdan que yo les dije que fui a Hobby Lobby a comprar foamy? Porque vamos a estar usando tres diferentes foamy el día de hoy. Tres cafecitos. Este, uno como que beige y también vamos a necesitar el como doradito o también el color piel. Ok, estoy marcando en el foamy, miren. Cuando tú haces presión, se marca. Ok, entonces voy a cortar todo el foamy que marqué. Vamos a empezar. Creo que Yesenia, no sé si fuiste tú que me mandaste esta idea hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas? Que yo te dije, la voy a hacer, pero ya cuando sean las ideas para los regalitos de Navidad. Creo que fue Yesenia que me lo mandó, pero de otra figurita. Pero esta me encantó también. Y voy a cortar una tirita también larga, chicas. Si no, puedes usar cintas, ¿ok? Puedes usar cintas si quieres. Es más, se me está ocurriendo usar esta tijera zigzag para darle mi toque, mi diseño. Ahorita les digo cuánto mide. Si no me quiero cortar. Y recuerden que el próximo lunes arrancamos con las manualidades regulares. Ok, aquí está. ¿Cuánto mide? Yo lo hice a ojo. Dos centímetros, mi chica, de ancho. Ok, dos centímetros de ancho. Entonces, aquí a esta base lo vas a doblar de esta forma al círculo. Esta es la base de nuestra tapita, ¿ok? Me quedo como que muy, déjenme marco otra. Que no quiero que me quede, quiero que quede grande. Voy a cortar otra por si acaso, chicas. Entonces, yo lo voy a cortar dejando como un pequeño margen porque necesito que pegue bien. Ahí está. Que no se nos vaya a meter. Que no se nos vaya a meter. Eso es lo que necesito. Y lo voy a doblar de esta forma, como un taquito. Y hacemos una cruz, un corte. ¿Está? Abres. Lo doblamos del lado opuesto ahora. Ok. Hicimos así. Ahora sí. Otro taquito. Y de esta forma vamos a hacer una, una cruz o una X. Voy a abrirlo un poquitito más porque quiero que a la hora de meter mis dedos no se me vaya a abrir. Ok. Entonces, nos tiene que quedar así. ¿Entendido? Hasta allí. Ercilla, gracias. Sí, mi Yesenia. Pone a esas muchachas a trabajar, por favor. Y vamos a pegar aquí. Puedes usar silicón. Realmente como esta parte del plástico es súper gruesa, mis chicas. No se va a derretir el plástico porque también le puse el calor de la plancha y hace que el plástico sea mucho más caliente. Entonces, yo le voy a poner el silicón directamente, directamente al foamy. Ok. Acuérdense pasarle el calor de la plancha para poner el plástico más grueso y que se vea tu manualidad, se vea también más bonita. Ok. Y ahora sí, vamos a pegar. Hacemos un poquito de presión y esperamos. Aquí se quede. Ahí está. Miren qué bonito. Este lo voy a colocar alrededor. También le voy a colocar silicón, pero le voy a colocar silicón aquí. Primero voy a tomar la medida exacta de lo que voy a estar usando y voy a estirarlo un poquito, chicas, para que se vea más bonito. Mira, nos alcanzó bastante. Ahí está. Entonces le voy a poner el silicón. Ahí está. Ahí está tirita. Puedes usar cinta café, si tienes. Puedes usar cinta café, si quieres. Ok, chicas. Como ustedes quieran. Y pegamos. Trata de bajarlo antes de que seque. Que quede bien unido. Y creo que aquí esta parte. Antes de que seque, lo pegas bien. Ok. Ahí está. Acuérdense que tiene que quedar esta cruz. Ok. Ya somos cien en YouTube. Gracias, mis amiguchas bellas. Ok. Ahí estamos bien. De este círculo, que fue el que no pude usarlo. Eso no importa. Lo voy a cortar en dos, el círculo. Y de aquí vamos a hacer una orejita. Entonces simplemente, chicas, vas a agarrar y vas a redondear el triángulo. Ahí está. Mejor forma, pues ya vieron, cortando un círculo. Por eso no me preocupé porque igual de allí íbamos a sacar la orejita. Ok. Y luego voy a usar. Esto ya no lo necesito. Voy a usar este foamy. Es un retazo de foamy que me sobró. Y voy a cortar la orejita del medio. Entonces voy a cortar. Voy a usar como una gotita. Y estos son excelentes para hacer cajitas de regalo ahora para Navidad. Ok, chicas. Para que vayan guardando. Porque de esto podemos hacer unos lindos regalitos. Le pongo silicón. Y yo tengo la fotito allí que me mandó una migocha. La bajé. Por eso miro mucho para allá. Porque tengo el ejemplo allí. Y no lo había hecho. Apenas estoy haciéndolo con ustedes. Ok. Ahí están ya los dos. ¿Ya saben lo que vamos a hacer? Bien. Ya hacemos casi 800 dolores. A tiempo, mía dolores hermoso. Mi patria. Llegando. Miren, chicas. Este lo voy a bajar así. Ok. Lo vas a bajar así. Solamente uno. Está la gotita. Lo doblas al frente. Ok. Entonces pongo un poquito de silicón acá. Y voy a hacer presión. Y voy a esperar a que esto seque. Buenas tardes, Ángela. Sí, es goma eva, Gabriela. Lo que pasa es que yo lo conozco aquí como foamy. Goma eva o foamy es lo mismo. Sí, un reno. Un lindo reno, amigo, ya. Miren, es que hay que hacerle presión. Vamos a ver que le pongo encima para que no se me vaya a abrir. Ponerle la tijera. Ese es el único problema que hay que esperar. Y en lo otro lo doblas del lado contrario. Ok. Para que queden como que las orejitas. Perdón, del lado igual. Para que queden como las orejitas así dobladas. Solo que aquí hay que hacer presión. Miren. Hacia adelante. Hacia adelante. Ok. Bendiciones por todos sus trabajos. Gracias. Saludos desde Guatemala. Dios te bendiga. Saludos, amigo. Que Dios te bendiga a ti también. Ay, chica. Mi suegra ahorita está en cirugía. Para que oren por ella, por favor. Oren por ella porque está en cirugía. Miren, lo voy a pegar acá. Le voy a poner silicón. Asegúrese de ponerlo bien donde va. Y esta unión es la que voy a dejar hacia arriba para que eso no se vaya a mirar. Entonces le voy a colocar aquí. Y tengo que hacer presión, chicas, para que esto seque. Primera vez que me conecto, denle la bienvenida a Marie, Marie 63. Por favor, Marie, bienvenida. Gracias por estar en nuestros videos en vivo. Listo. Ahí están las dos orejitas. No lo quiero levantar todavía para que esto seque bien. Ok. Mientras le voy a poner la tijera ahí para que haga peso. Ahora vamos a hacer los cuernos. Para los cuernos, chicas, tengo este. Puedes usar cualquier tipo de foamy que tenga. Este es abrillantado. Tiene esta chita brilli brilli. Y se me hace que es muy bonito. Y de aquí voy a sacar dos cuernitos. Entonces voy a cortar dos tiritas. Más o menos iguales. El mismo largo para que sea mi guía. Y aquí deja llevar tu dedo, chicas. Aquí dejen llevar su dedito. No importa que los dos sean iguales o sea uno más forma que otro. Pero bueno, yo voy a tratar de hacerlos igual al que tengo aquí en la foto. Puedes también bajar de internet varios modelos para que lo puedas hacer. Ahí está. Ahí están los dos cuernitos. Agarras tu reno y le vamos a poner uno acá y otro acá. Si lo tienes como más oscurito, lo puedes usar también para que se vea mejor. ¿Ok? Ahí está. Dos cuernitos. Ahora le voy a hacer la florecita. Vamos a ver si no tengo una. Vamos a hacerlo también las hojitas. Voy a hacer tres hojitas. De color verde. Ya estas hojitas las hemos hecho antes, chicas. Ustedes lo pueden doblar sin ningún problema y va a ser mucho más fácil para hacer sus hojas. Hojas navideñas necesitamos. Esa una, un cuadrito, lo doblas, cortas el piquito dándole forma, luego en el medio una curvita y luego en la parte de abajo. No importa que no sean iguales, del mismo tamaño. Ustedes no se preocupen por eso. Siempre se los digo que es arte, es parte de las manualidades, especialmente cuando son hojitas. Ahí está. Necesitamos tres y yo voy a usar estos pompones, chicas. Pero también puedes usar estas cositas, cerecitas rojas, ¿ok? Lo que sea mejor para ti. Y estas las voy a pasar por calor para que se vean mucho más bonitas. Le voy a dar calor. Estoy pisando el cable. 115, muy bien YouTube. Buenas tardes, primera vez que me conecto. Anto, bienvenida mi Anto hermosa. Dele la bienvenida a Anto. Lupita, estás por allí. Saludos desde Colombia. Lupita, hace tiempo que no te veía mi Lupe. ¿Cómo estás? Vamos a poner la hojita. Doblo y aquí simplemente, chicas, le das forma a tu hojita. Como para que se vea más bonita, ¿ok? Muy fácil. Ahí está. Me voy a dejar prendida porque la voy a usar ahorita. Y vamos a hacer un adornito que va a ir aquí en la parte de arriba. De hecho, que creo que le voy a colocar mejor dos. Uno aquí y otro allí, ¿ok? Le pongo silicón. Lo voy a pegar entre el cuerno y la cinta. Y aquí voy a ponerle dos o tres. Creo que dos. Sí, creo que dos. ¿Ok? Ahí está el adornito del cabello. Ahorita le quitamos esos hilitos de silicón. Ahora nos vamos a la cara. Para esta parte, chicas, voy a agarrar. Yo creo que el mismo foamy. Este es el más clarito que tengo. Este es el más clarito. Aunque tengo el fieltro que usamos ayer. Puedes usar fieltro o puedes usar... Miren. Vamos a hacer los dos, ¿ok? Le vas a cortar como un óvalo. Ahí está. Lo que sea mejor para ti. ¿Ok? Es más, déjame probar con este. Y voy a darle... Sombra. Se me hace que le puedo dar sombra a esto. Y aclararlo un poquito más. Chicas, para que vean que podemos trabajar con lo que tenemos. ¿Ok? Esta es pintura acrílica. En marcador. Entonces, vas a agarrar pintura acrílica beige con un pincelito. Este es en marcador, ¿ok? Pero es pintura acrílica. Vas a agarrar un poquito de pintura acrílica. Le pones en la orilla y vas difuminando. Y de esta forma, le vas a dar otro color al foamy. Entonces, no te puedes privar porque no tienes. Y de esta forma, le damos un color diferente. Color beige. Y si no, usa fieltro. También puedes usar fieltro. Quiero darle sombra hasta en la parte de dentro para que sea diferente el color. Perdón el sonido. Las que tienen sensibilidad en sus dientes. Yo creo que ahí está. Y yo marco también donde corté. Y se ve la diferencia. ¿Ok? Si no, chicas, pueden usar fieltro o también otro foamy que sea mucho más, este, más clarito. Este, lo voy a colocar acá. El que tiene allí, lo tiene aquí abajo. Ahorita veo si recorto más o no. Todavía no lo voy a pegar. Y vamos a usar foamy negro. Yo voy a agarrar un poquito de este brillante. Pero vamos a usar el lado opuesto. O sea, el lado contrario. El que no brilla. Y vamos a hacer dos ojitos. Entonces, yo los voy a poner uno sobre otro y luego los voy a emparejar. Y ya está. Entonces, simplemente comienzo a recortarlo bien. Esto lo vamos a rellenar de dulces para que vean qué bonito se ve. Ahí está. Esos son mis dos ojitos. Ay, perdón. Ahí están los dos ojitos. ¿Ok? Estos son los ojitos que van aquí arriba. Obviamente, ahorita los pegamos. Van a ir allí. Y la nariz roja. Voy a hacer un poquito de esta. Y es... Yo lo voy a hacer como un diamantito. Ella, la persona que lo hizo, lo tiene como un... Un... Un huevito. Yo lo voy a hacer así. Y voy a usar el lado brillante. ¿Ok? Voy a empezar con los ojos, chicas. Voy a pegar los ojitos acá. Entonces, voy a poner silicón. Acuérdense que esta parte acá de el... De la botella es bien gruesa. Entonces, eso nos ayuda a que no se derrita el plástico. Y estos son para regalitos. Acá, este, creo que sí le voy a cortar un poquito. Y aquí abajo también. No lo quiero tan... Tan nariz grande. Creo que ahí va bien. Aquí el de allá se ve grande. Pero el de aquí no lo quiero tan grande. Entonces, le voy a colocar silicón. Solo un poquito. Y vamos a pegar. Como dándole forma. La nariz. Aquí encima. Y voy a agarrar un marcador negro. ¿Ves con mis marcadores? Aquí están. Voy a hacerle la línea. De la boca. Miren qué bonita. Y voy a agarrar pintura blanca. Agarrar estos dos palitos. Y voy a marcarle los ojitos. Darle sombra. Vamos a limpiar esto con un pedacito de servilleta. Y luego agarras el chiquito. Le pones uno acá. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, chicas? Ahora vamos a agarrar nuestro reno. ¡Ay! ¡No se me ensucia! Miren qué bonita, chicas. Díganme si eso no es una belleza. Vamos a agarrar dulces. ¿Dónde está la bolsa de dulces? Aquí está. Entonces, el huequito que está por aquí atrás, ustedes le van a meter los dulces. Miren cómo se meten los dulces. De fácil. ¿Ok? Y esto es para los sobrinos, los nietos, los alumnos de la escuela. A los que tú quieras enviárselo, chicas. Ustedes se lo, se lo dan. ¿Ok? Yo creo que es un excelente regalo para los sobrinitos, los nietos, abuelitas. Las que tenemos nietos. Alejandra, amigocha, para tu nieto. Y le pones el dulce que tú quieres. Miren. Por ahí los metes. Así de fácil, miren. Así de fácil. Es que ya le metí mucho. Y este es el primer regalito. ¿Qué tal? Lindo, ¿cierto? Uy, te ha hecho mucho venerito. Y ahora, bueno, y aquí tenemos la galletita. Miren qué lindo. Está fino, ¿cierto? Ahora nos vamos con la otra parte de la botella. Para la otra parte de la botella, que es esta, la del centro, voy a cortar aquí también con el cúter. ¿Dónde está el cúter? Aquí está. Voy a hacerla larga. Entonces, esta parte no la voy a usar, aunque puedo hacer otro regalo igual que el otro, pero solamente vamos a hacer una manualidad ahorita. ¿Ok? Entonces solamente le voy a cortar acá, chicas. Con esto se puede hacer otra manualidad, pero hoy yo solamente le voy a hacer dos. ¿Ok? Entonces, emparejamos esta parte. ¿Cuántas de ustedes van a hacer ese reno para sus nietos? ¿Cuántas? A ver, quiero saberlo. Hermoso desde Chile. Gracias, amigocha. Hoy son dos manualidades en una. Que las tengo muy consentidas. Y es una botella. Si quieren más ideas de cajitas de regalo con botella, déjame un comentario porque podemos hacer muchas más cajitas. ¿Ok, chicas? Saben que aquí no le voy a pasar la plancha. Lo voy a dejar así. Porque quería que me entrara todo, pero no sé. No me quiero arriesgar a que se me vaya a torcer. Yo la voy a dejar así. Es que si no tengo una plancha grande donde yo la pongo así, se mantiene el cilindro. Pero, como estén en este, perdón, este es grueso y no se va a voltear, o sea, como que a deformar. Pero este es muy, muy delgadito y si lo pongo en caliente se va a deformar inmediatamente. No quiero eso. Pero si tuviese una plancha de esa donde se hacen las panquecas, los taquitos, la carnita, tú lo pones así y se mantiene el cilindro. Pero ahí, ahí no. Entonces vamos a limpiar bien esto, chicas. Yo voy a agarrar silicón y voy a agarrar acetona. ¿Ok? Acetona. Y lo voy a limpiar. Con la acetona te ayuda a quitarle todos los numeritos que traen la botella, cualquier cosita, cómo le quité la cinta con agua, llené la botella con agua tibia, la dejé reposar y le quité la etiqueta. Cómo le quité el pegamento con aceite y un algodón. Tú se lo pasas y se le quita el pegamento. Así de fácil, chicas. No batallas para nada. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a hacer la segunda, que también la tengo acá. Y aquí vamos a necesitar negra. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Entonces voy a marcar bien el círculo de mi botella. ¿Ok? Que marque bien. Ahí está. Voy a cortar fuera un poquito, dejando un pequeño margen, como hice con la otra base. ¿Escuchan a Luna y a Lucas ahí? Se ponen a pelear. Ellas se ponen a pelear. Ellos. Y voy a cortar. Voy a dejar, si sobra, prefiero cortarlo cuando ya esté pegado. Para no arriesgarme. Aquí sí voy a usar silicón frío, chicas. Le voy a poner en la base. Para que sea mucho más fácil. Le voy a poner silicón frío. En toda la orilla. Y le estoy echando bastante porque quiero que pegue bien. Agarras tu cilindro. Y. Pegamos. Ahí está. ¿Ok? Vamos a poner a un lado. Vamos a esperar a que eso seque bien. Ya cuando eso esté seque, yo le corto el resto, chicas. Pero mientras tanto, lo voy a dejar así, esperar a que seque. Voy a cortar. Voy a quitarle este papel de acá. Ahí está. La primera parte. Casi no te veo en un envío, amigo. Ya pues llegaste a tiempo. Y voy a usar la misma tijera zigzag, mis chicas. Me gustó ese efecto que le dio al otro. Lo voy a hacer lo mismo. Aquí se me hace que se ve lindo. Algo diferente. Ahorita le digo cuánto mide. ¿Ok? Estoy cortándolo a ojo. Ahorita cuando termine tengo que llamar a ver cómo está mi suegra porque, como les dije, está en... Bueno, ya la operaron. Sacaron la matriz. Tengo que ver cómo sigue. Ahorita no puedo usar teléfono ni nada. Ah, quedó bien. Pensé que iba a quedar desnivelado. Mide 4 de ancho, chicas. 4 de ancho. Y voy a hacer lo mismo. Voy a estirarla. Voy a estirarlo bien. Y vamos a pegarlo acá. Entonces voy a agarrar silicón frío. Acuérdense que ese plástico es muy delgadito. Entonces no nos conviene ponerle silicón. Y me voy por partes. Esto todavía yo no lo voy a cortar sino hasta... Yo tengo un nieto de 4 años. Ay, se lo vas a hacer, amigocha. Hazle esa idea. Le va a gustar bastante. Y ahora me voy a poner... Ay, así. Ya le quité la tapa. Le voy a poner aquí a todo alrededor el silicón para que sea más fácil. Ahí está. Debajándolo. No se preocupen por eso que sobra. Como les digo, cuando eso seque yo se lo voy a quitar. Prefiero que quede así a que me vaya a quedar después. Suelto. Ahí está. Esto es lo que le voy a cortar ya al final. Lo voy a dejar secar. Ok. Vamos a cortar... No sé si tengo dorado acá. Aquí tengo un pedacito de dorado. Voy a cortar una hebilla. Ya saben qué es lo que vamos a hacer con este. Creo que va a ser un lindo regalo. También lo vamos a llenar de dulce, chicas. Para que sea un lindo regalito para nuestros nietos, nuestros hijos, sobrinos. A veces tenemos muchísimos. Queremos darle a todos, pero se nos hace difícil. Vamos a doblar. Se nos hace difícil, chicas. Bueno. Esta es una muy buena manera para poder darle a todos. Ok. Y más hecho por nosotros. Y a ellos les encantan ese tipo de regalitos. Y luego voy a cortar con la tijera chiquita. Se me hace mucho más fácil. Ahí está. Y se lo voy a pegar aquí, chicas. Este sí le puedo usar silicón porque lo voy a pegar sobre el otro foamy. Ahí está. Vamos a poner a un lado. Y ahora vamos a trabajar en la tapa. Para la tapa necesitamos cartón. Yo creo que voy a usar este cartón que está acá. Me hace que tiene buen tamaño. Yo tengo mi cajita aquí con todos mis cartones, chicas. Y este es el que voy a usar. A ver si tengo otro. Miren. Este es mi caja de cartón. Unos pedacitos de cartón que puedo usar. Estoy viendo si no hay uno más delgado. Me gusta este, pero me gusta esa caja también para futuras manualidades. Aquí está uno. Más delgadito. No lo quiero tan grueso. Voy a tomar la medida. Voy a agarrar un lápiz. Voy a agarrar un lápiz y este lápiz, ¿dónde me lo metieron? Ahí está. Se mueve, el plástico se mueve, pero bueno, quiero nomás una guía. Aunque tengo unas guías más que suficiente. Yo creo que esto debe de medir lo mismo que mide un CD. Creo. Si no me equivoco. Ojo, chicas. Aquí pueden usar cartón o pueden usar foamy. No necesitas estar usando el cartón, ¿ok? Porque también lo podemos usar. Lo podemos usar. Necesitamos la parte de arriba. No importa. Déjenlo así porque eso ahorita lo vamos a arreglar. Y aquí vamos a ponerle foamy rojo. Antes necesito cortar una tira. Lo puedes hacer con el zigzag también. Yo lo voy a hacer así, normalito. Este es para la tapa. Y vamos a forrar este por los dos lados. Voy a poner silicón. Voy a cortar. Voy a cortar. Puedes hacer del modelo que tú quieras. Puedes hacer un reno también con este si gustas. Realmente son ideas, chicas. Pero para que vean que esas botellas son muy útiles a la hora de hacer manualidades. Para San Valentín también se pueden hacer cajitas súper bonitas. Yo las he hecho en forma de decoración. Y vamos a pegar el otro. No queremos que se vea nada. Esto no se va a ver porque aquí vamos a pegar la tira gruesa. Entonces realmente esto no... El cartón no se va a mirar para nada. Esta es la tira que vamos a usar. Esta no la voy a estirar porque me interesa que quede así gruesa. Le voy a poner silicón aquí en la orilla. Y voy a pegar de esta forma. Y voy a ir haciendo presión, chicas. Saludo, preciosa. Gracias. No, pues así me suben en la autoestima ustedes. Tengo que esperar que esto seque, chicas. Para que no me vaya a quedar dispareja la... Clara, por fin. Mi Janet, preciosa, estás por allí. ¿Quién hace muecas cuando está usando la pistola? Yo hago muchas muecas. Yo hago muchas muecas. Uy, justo. Nomás me sobró un poquito. La puse allí para que fuera más fácil, chicas. No estar batallando. ¿Saben qué? Esto no se lo voy a cortar. Lo voy a dejar ahí. Para que sea más... Más fuerte. La tapita. Como les digo, ustedes lo pueden hacer nada más de... El foamy. También le pueden hacer la tapa con el foamy. Y va a quedar súper bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien hasta ahí, hasta ahorita? ¿Todo... ¿Vamos bien hasta ahorita? Con nuestro... Con nuestro reno. Y esos chocolates que son deliciosos. Ok, chicas. Aquí arriba yo le voy a poner una cintita. Como para tapar la unión. Le voy a poner roja. Esto es opcional. Ok. Vamos a levantarle la cámara a las chicas de YouTube. Voy a empezar desde acá. Muy poquito silicón. No mucho. Y es solo como para tapar esa unión. Mostrándole. Mirándole. Para que se vea bonito. Ahí está. Se ve mejor. ¿Sí o no? Por fin en un en vivo, amigotcha. Por fin. Finalmente. Bueno, vamos a hacer un moño. Un lazo. Pero también puedes hacer... Ponerle otro tipo de decoración. Vamos a quitar acá. Un pedacito de cinta. Yo voy a hacer un moño. No voy a amarrar. En esta vez voy a pegar nada más. Ok. Miren cómo voy a hacer. Vas a doblar la primera parte. La otra. Miras bien que queden los dos lados. Del mismo tamaño. Allí. Y voy a pegar, chicas. Pongo una gotita de silicón. Pego. Y luego levanto una tirita y pego la otra. Si tú sabes hacer lazos, hazlo a tu manera. Ok. Este va a ir aquí arriba. Y le voy a poner verde también. Creo que va a resaltar bastante. Si le pongo un poquito de verde. Pero creo que un verde más delgado. Aquí tengo un pedacito. Para que se vea bonito los colores navideños. Y voy a hacer lo mismo, chicas. Levanto una gotita de silicón. Luego levanto acá. Otra gotita. Y esto lo vamos a poner encima del otro. Y aquí le voy a poner. Ay. Yo tenía mis cositas. Las puse y ya no me acordaba. No, este no combina. Creo que estos. Le voy a ponerle estos. Y aquí le voy a poner. Ponemos silicón acá arriba. Y pegamos. Miren qué bonito. Cómo se ve. Ahora sí voy a cortar lo que me sobró aquí abajo. Y aquí le voy a poner. Tiene silicón. Y se queda pegado en la tijera. Ahí está, chicas. Aquí están las dos cajitas. Tres cajitas. Tres cajitas. Para navidad. Pero obviamente esta. Le vamos a poner también dulces. Ustedes lo van a rellenar de dulces. De lo que ustedes quieran. Para regalar en esta navidad. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Vamos a cerrar esto. Tenemos el reloj. La galletita. Y la cajita. ¿Qué les pareció esta linda idea? Tómenme la foto. Vamos a subirle las amiguchas. Tengo sus cachetes rojos, chicas. Miren. La rosácea en todo lo que da. Para que sepan lo que es la rosácea. Eso es la rosácea, chicas. Me lo agarraron en vivo. Miren. Así se me ponen los cachetes. Miren, chicas. Déjenme acercarme un poquito más para que puedan ver. ¿Vieron la rosácea? Está en todo lo que da. Miren los cachetes como se me ponen de rojo. Se me pone como una mariposa. Eso es la rosácea. Eso es lo que tiene su amigucha. Ahorita no me pica. Pero siento caliente. Todo. Todo el. Toda esta parte. La siento súper, súper caliente. Y se me forma como una mariposa. Acá. Así. Siento el vapor. Pero acá. Eso es la rosácea. Eso es lo que tiene su amigucha bella. Y se me pone así. Luego viene lo que. Sí. Pero para que ustedes vean. Mira justo en cámara. ¿Ves? Se me brotó. Bueno. Aquí está. Tómenme las fotos. Y me mandan la foto al grupo de las amiguchas. Recuerden compartir el video. Mandárselo a sus amigas. Apoyen a la amigucha bella. Por favor. Sí, chapeadita. Es rosácea, amigucha. Pero no, 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 no es natural. No, no es natural. Eso no es natural. Eso es una enfermedad que se llama rosácea. Y se pone todo rojo. Por eso cuando ustedes me ven rascándome. Me pica mucho. A veces no se ve. Y pica mucho. Entonces tengo que usar un jabón especial. Por eso no puedo usar maquillaje. Para las que me dicen que me maquille. No puedo usar maquillaje. Me tengo que cuidar mucho la cara. Miren, miren. Se me... ¿Qué tal? Tómenme una foto y me la mandan. Porque para enseñársela al doctor. A ver. ¿Qué tengo que enseñar al doctor? Ahora que voy a tener... Tengo que sacar cita. Pero, chicas. Se me pone súper rojo. Eso es la rosácea. Me encanta. Quedó espectacular. Gracias, amigocha. Gracias. Y esta es la de ayer. Esta fue mi favorita. Por cierto, me voy a comer uno. ¿Cuál me como? ¿Cuál me como? Y este, pues los niños lo sacan por acá. Así que si se lo hacen a sus nietos. Esto me encantó. Este está lindo, ¿cierto? Le pueden poner un osito de peluche allá adentro también. Este... Un osito, una florecita, lo que ustedes quieran. Pero esto me pareció súper lindo, chicas. Foto, foto. Chic, chic, chic. Ay, Luisa, gracias. Tengo que evitar el calor, el sol. Tengo que usar unos sombreros así cuando voy a la playa, cuando salgo. Saludos a todos. Saludos a todos. Bonita tarde. ¡Wow! En YouTube somos 173. Amigochas. Rompieron récord. Rompieron récord mis amigochas de YouTube. Exfoliante de Nuskine. Voy a buscarla. Bueno. Me estaba comiendo un dulce. Comiendo mucho dulce. El renito. Catalina, te mando un saludo y un beso grande. Mañana vamos a tener manualidad. Si quieres más ideas con botellas, escribe ya un comentario. Y dime, sí, amigocha, queremos más ideas con botellas porque podemos hacer otras ideas. Así que escribe. Escribe en este video. Sí, amigocha, quiero más ideas de cajita de regalo porque esta es la última semana de manualidades navideñas. Ya la otra semana arrancamos con manualidades regulares. Ok, así que si quieres más ideas, escribe ya y dime, sí, amigocha, quiero más ideas para hacer regalitos con botellas. Ok, las quiero mucho. Mi Ale, mi Rita, mi Janet, gracias por atenderme a las chicas allí. Me despido de Facebook. Espérenme las de YouTube un momentito. Me despido de Facebook. Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las guarde y que tengan una linda tarde. Chao, chao. Me quedo así, chicas, porque Facebook me toma la última captura de pantalla y a veces salgo así. ¿Qué tal? ¿Les gustó la idea? Chicas, las felicito. 174. No puedo creerlo. Gracias. Está hermoso. Si quieren más ideas con esa porque podemos hacer, por ejemplo, unas bolsitas. No sé si quieren que hagamos unas bolsitas navideñas. Yo creo que nos quedaría muy bien para esta idea. ¿Qué piensan? Está hermoso, dice Ale. Me gustan tus trabajos. Besos y bendiciones. Desde Colombia. Chicas, es que esto se me... Miren. Tengo... Tengo... Siento el calor en la cara. Y ahorita me voy a poner a cocinar. Cuidate mucho, amigocha. Bueno, Tania. Lo que pasa es que estoy haciendo el trámite con mi seguro. Y el dermatólogo aquí es carísimo. Y tengo que sacar... Hola, Marisa. Tengo que sacar cita con el médico general. Luego que me mande con el dermatólogo. Porque cambia de seguro. Entonces, eso es un... Eso es un rollo aquí, chicas. Entonces, yo creo que eso se va... Yo creo que hasta el próximo año voy a tener que ir al doctor. Pero mientras me estoy tomando la Benadryl. Hola, Marisa preciosa. ¿Cómo estás? Bueno, yo me despido. Yo espero que les haya gustado la idea con la botellita. Recuerda escribirme. Compartan el video, mis chicas. Por favor. Acuérdense de suscribirse al canal. Y mirar los vlogs que siempre les subo. Ayer les subí un vlog. Ya lo vieron. Videos de mi día a día. Apóyenme también con eso. Viendo esos videítos. Para que la amigocha se emocione. Y les siga haciendo videos en vivo. ¿Ok? Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Dios me las guarde. Y compartan el video. ¿Ya dejaron su like? Somos 172. Hay no 25 likes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mónica, soy nueva. Bienvenida. Siempre veo tu vlog. Gracias, mi Marisa preciosa. Bye, bye. Chao, chao. Las quiero mucho. Que Dios me las bendiga. Me voy a comer otro chocolate. Chao.